El Bulín El Bulín donde tantos muchachos en su racha de vidas muleras Encontraron Marroco y Castreras enchiflados por esas horas El Primo no me faltaba con su carga de agua ardiente y abierto agua caliente El Matera Diceñor no faltaba la guitarra bien encorga minucerosa Ni el bacán de voz gangosa con barretín de canto Cotorrita mi trombo tirado en el punto de aquel conventillo Sin alfombra, sin lujo, sin brillo cuantos días felices pasé Al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera Y una noche de invierno pulera en un vuelo hacia el cielo se fue Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba Por eso me la pasaba cabrero rata y cirito Los muchachos se cortaron al verme tan afligido Y yo me quedé detenido empollando mi afligión Y el bulir de la calle de acuso ha quedado en mis ojos y pulero Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa en dolor En el primus la bulla y la pava que a la barra contenta reunía El bacán de la rancia alegría está seco de tanto llorar